...moción en la movida tropical. Se infartó Carlitos de los de Mararao. Miles de fans realizan cadena de oración. Preocupación total. Sí. Señor Prevaria. La verdad que la gente de la movida tropical y los que nos gusta la cumbia no paramos con el gusto, chicos. Primero, obviamente, los gritos flores y ahora esta situación con Carlitos. En este momento lo que me cuentan es que, bueno, hay una cadena de oración luego de que Carlitos se descompensara. Y lamentablemente, chicos, les tengo que decir que, bueno, está en terapia intensiva. No, se grabó el cuadro. Sí, sí, está en terapia intensiva. A ver, para recapitular un poco, los de Mararao es un grupo de cumbia muy fuerte, cumbia santafesina, que es furor en la zona sur del Conurbano y también acá en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Pero son oriundos de Santa Fe. Cumbia santafesina. Y otra vez la cumbia santafesina, la huercha asignada por, digamos, la tragedia, los problemas de salud. Leo Macioli, por ejemplo, nos pasó con Udito y ahora, bueno, con Carlitos. Escucha, ¿esto cómo sucedió? ¿En el medio de un show? ¿Cómo fue que les compensó? No, no, al parecer no fue en un show, sino que estaba, bueno, en Santa Fe justamente, estaba, nada, en situación de descanso. No estaban en nada en shows ni nada de trabajo. No estaban en un recorrido, digamos, de trabajo. Claro, y ahí es cuando, la verdad, lamentablemente se descompensa. Acá, obviamente, mucha gente en las redes sociales de los del Maranado le ponen algunos comentarios como el siguiente. Otra vez lo mismo, nadie lo cuidó, el negocio de muchos. Fijate lo que dicen, otra vez lo mismo. A esto voy. ¿No los cuidan a estos artistas? Y bueno, habría que ver. Leo, vos sabés que cuando te escucho, me viene más allá de que no fue en un show, me viene a la mente. ¿Qué? Los de Fuego, que se murió de un ataque cardíaco en pleno show. ¿Quién? Mariana Más Quiroz. Sí, no sé si después podemos buscarlo. Los de Fuego. Los de Fuego, que es un grupo nacional, chicos. Tiene que ver con el estrés que viven, claramente, el mal pago, ¿no? Porque el otro día lo decía, ¿cuánto cobran por estos shows? ¿Qué cantidad de shows tienen que hacer para tener más o menos un ingreso base? Porque como decía Leo, son pymes, tienen mucha gente a cargo, muchos gastos. Ahora, se lo ve un tipo joven acá, Carlitos, ahí en la imagen. Leo, dame más datos. ¿Cuántos años tiene? Otra cosa más, estuvo el año pasado ya complicado de salud, por eso algunos comentarios dicen, ya sabían que Carlos estuvo complicado el año pasado, con una intervención de urgencia, ¿por qué exprimirlo para llegar hasta donde está hoy? ¿Ves? Lo que recién decía Gastón, ya tenía antecedentes de salud. Porque el que dio a conocer esto fue hace muy poquito Gaby González, Rosita de Pasión, que dio a conocer este estado de salud. Mirá, comunicado oficial, mirá, a ver. Dale, vamos a comunicado oficial, lamentamos informar que por problemas de salud de Carlos, debemos suspender todas las presentaciones de fin de semana próximo. Recordemos que a partir de la primera comienza la temporada alta de los grupos de CUP. Claro. Agradecemos la empatía a los responsables de cada lugar, no le cobran multa, ni cano, ni demás, por entender la situación y a cada uno que nos están esperando. Cualquier novedad estaremos informando por este medio. Por un lado, no, volver a cuestionar el tema de la manera en la que trabajan, de los mal pagos, de la cantidad de shows, de los viajes. No sé cómo, si es, la verdad es que hablamos en muchas oportunidades con personas que están dentro del ambiente, que son cantantes o que son músicos, y ellos nos decían, es nuestra pasión y en muchas oportunidades sabemos que salen de golpe una X cantidad de shows y la verdad es que intentamos aprovecharlos porque no tienen, digamos, trabajo continuo. A veces tienen una gran cantidad de shows y de golpe se paran. Aprovechan la ola. Exactamente. Aprovechan la ola. Digo, agregando a lo que decía Leo, que era muy fuerte en la zona sur del conurbano bonaerense, el viernes y el sábado había tocado en Sarandí y en Gleud. ¿En serio? ¿Lo fuiste a ver? Así que era muy bueno, muy fuerte y estaba en pleno... O sea, estaba en plena gira, digamos. En plena gira, claro. Claro, muy fuerte, claro, como dice Leo, en el sur del conurbano bonaerense. Me imagino lo que debe ser en las redes, la cantidad de gente que lo sigue. ¿Gente de qué edad? ¿Jóvenes también? ¿Lo siguen mucho? Y tengamos en cuenta su grupo que tiene por lo menos 20, 30 años. Que es muy conocido. Cumbia Santa Fecina. Cumbia Santa Fecina. Con el bohío, ¿no? Claro, era, digamos, la competencia, el Boca River con los del bohío, en su momento grupo. El cantante también se murió, se murió el año pasado. Sí, por eso la Cumbia Santa Fecina tiene un tema con, digamos, con la salud y las tragedias que es importante. Y después competía con Trinidad, Leo Mateo, y que fue, bueno, se hizo más nacional y demás. Sí. Pero ahora, a ver, estas cosas suceden. Digo, vos decían por el trabajo, ¿no? Bueno, trabajar, si uno tiene problemas de salud, tiene que venir a trabajar igual, lamentablemente, ¿no? No, pero los controles y las maneras. Hay excesos en el mundo de la cumbia que producen estos casos, digo, vemos diferentes cantantes. Vos hablás de drogas y alcohol. Yo lo que digo es que muchas veces para llegar a completar los shows, capaz que pueden tomar algún estimulante. No hablo de drogas ilegales, ¿eh? No, hermano. No hablo de drogas ilegales. Estos son gente de familia, son laburantes. Sí, seguro. Por eso mismo. Esto no es el rock. No, ya sé, pero hay gente que también toma otro tipo de estimulantes que, digo, desde una tontería, ¿no? Desde esas bebidas energizantes que se toman. Y que si una persona tiene problemas de salud, esto lo único que hace es, nada, complicarlo aún más. No digo que sea nada ilegal, lo que digo es que muchas veces para llegar se hace un esfuerzo que el cuerpo no aguanta. El exceso para mí, y es una interpretación, es el propio trabajo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando hablábamos de Ubito Flores, venía a la Ciudad de Buenos Aires, a Lamba, iba a terminar haciendo en cuatro días 26 shows. Entonces uno se pregunta, ¿de qué manera termina esa cantidad de eventos llevados adelante en tan solo cuatro días? Y encima viajando en un vehículo a la Ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Santiago del Ejero. Ahora, yo digo, no nos recompusimos, Ana, de Ubito Flores, todavía se está investigando. Tuvimos la indagatoria, digamos, del camionero. Y ahora con esto, ojalá salga adelante, pero está en la pinta de cima. Una banda histórica. Chicos, recordemos que una banda empezó, para la gente que no sabe, en 1977, plena dictadura militar, en el barrio Barranquitas de Santa Fe, ahí es donde dio sus primeros pasos. O sea, que es una banda que tiene, entonces para había que ensayar en esa época, con todo lo que eso aconteció. No, con razón son gente, son gente grande por eso, no son jóvenes. Fíjate, Carlito, ahí lo estamos viendo. ¿Cuántos años tiene? ¿Más de 40, 50 años tiene? Sí, no, olvidate. Pero esto hace 30 años. Y ya a principios de los 80 llegaron acá, a la isla Maciel, digamos, a Buenos Aires. A ver, Sebastián Marino creo que lo conoce, que estás, vos querías decir algo. A ver, ¿lo conociste? Lamentable la situación de Carlitos. Pensé que querías comentar algo sobre el tema, pensé que lo conocías. No, 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 no tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, triste situación y ojalá que se pueda recuperar. Horrible. ¿Cuáles son los temas más conocidos, Leito? Bueno, estamos escuchando algunos de ellos. Este es uno de ellos. Claro, algunos de los éxitos, la mayoría, obviamente tienen que ver con esto, con la cumbia santafesina. Cumbia que, digamos, para mí tiene la explosión a fines de los 90, los del Maraná fue su época de gloria a nivel de cumbia santafesina. ¿En la cumbia santafesina? ¿Dónde está? A ver, qué sé yo, si se me viene ahora a la mente, no sé, ¿dónde estarás, cariño mío? Tú por mí, yo por ella, algunos de los éxitos de los Maraná, ¿no? Sí, la cumbia santafesina tiene muchos adeptos, no solamente en Santa Fe, sino a nivel nacional. Son canciones conocidísimas, Leo, que quizás no las recordamos, pero si la ponés, si la ponen en dos minutos, estamos todos bailando. Te tengo que olvidar, en el 1993, qué se siente en el 2018, o sea, diferentes temas para que vean la cantidad de años que está. Ahí estamos escuchando un poco. Ahora él está internado en terapia intensiva. Sí, esto surge a raíz de una publicación de Gaby González, que ahora la vamos a avanzar. Pero no mejoró, o sea, empeoró. Aparentemente, el que está manejando la producción es Gaby y dice que, bueno, que hay cadena de oración. A ver, seis millones de escuchas. ¿Estás hablando con el manager en este momento? ¿Estás comunicando teleíto con el manager? Estamos tratando, sí. Pero estamos llamando, ojalá se recupere, Dios mío. Está en terapia intensiva, está grave, reiteramos. Tuvo un ataque al corazón, un infarto. Obviamente hay cadenas de oración en las redes, en todas partes. Un grupo que tiene más de 30 años de trayectoria. Este es uno de los temas más conocidos. Seis millones de visualizaciones y de reproducciones en las redes, en YouTube. O sea, digo esto porque hay gente que desmerece este tipo de género musical. ¿Quién? Y que me parece una falta de respeto. Es ignorante. Es ignorante que te dice, ah, no. Pero es música popular, chicos. Música popular, familiar. No sé quién podría llegar a desmerecer. Sí, lo desmerecen, pero después en un casamiento se lo tiran todos con la corbata a cabo. Sabés que sí, tenés razón, Germán. Tenés razón. Mucho evento privado también, ¿no? Tal cual. Mira, su canal de YouTube dentro de todo, bueno, es bastante... Un show entre dos privados y dos públicos, dos en boliche, cuatro shows entre sábado y domingo. Bueno. Calculo que un domingo a la madrugada. Y ahora, como decía Leo, tuvo que suspender varios shows de cara al futuro, ¿no? Porque, bueno, obviamente este internado... Bueno, se reprogramarán, esperemos que se recuperen. Se van a reprogramar. Sí, ahora comparado con los 40 shows que tenía Hugo, la verdad que... Sí. No es tanto, digo, podría tranquilamente poder llevarlos adelante. Si entramos a la cuenta oficial de él, todo el mundo está con cadenas de oraciones, tenés la cuenta de los del Maranao, ¿no? Sí. Y nada, la locura de la gente que él le manda mensajes, rezos, fotos y demás. ¿Dónde está internado, Carlitos? Está en Santa Fe. Está internado en Santa Fe, hay que tener en cuenta eso. Y que también, obviamente, se encuentra conveniado de su gente, de sus masísimos, ¿no? Sí, sí, lógico. No sé si vos ya lo conocías. Lo había escuchado, el grupo, no él específicamente. Sí, Maranao es muy conocido, chicos, a ver, como dice Germán, estos temas siempre se cantan en alguna fiesta, en un casamiento. Chicos, el viernes 29 de septiembre, este viernes, en teoría, se debería presentar en Radio Estudio. Radio Estudio es un hombre que queda acá, en Constitución, acá nomás, un templo de la movida tropical. Lo raro es que no actualicen, ¿no?, el estado de salud de Carlitos, así lo conocen. Digo, porque hay mucha gente que directamente en las redes sociales estaba leyendo algo de lo que colocan, de lo que ponen, de lo que escriben en las distintas fotos o videos que él tiene publicado. Y, por ejemplo, ¿alguna novedad del estado de salud de Carlitos? ¿Alguien sabe lo que pasó? Por favor, que actualicen la información. Nadie dice nada. Que avisen, que digan. Bueno, nosotros lo vamos a seguir de cerca con Leo y les vamos a ir brindando esta información a todos. Así que, bueno, es difícil acceder a la información. Este es el Instagram oficial, mirá, Leito. Sí, lo que hace es repostear directamente las menciones que todos sus seguidores llevan adelante en esta cadena de oración y, obviamente... Pero si entran algunos de los posteos de la Maranao... ¡Fuerza, Carlitos! No, durísimo. Vamos, maestro, por siempre Maranao. El apoyo de la gente, la cadena de oración. El S.I.J. que es conocido a la media tropical. Un poco de la buena música. Vamos, Carlitos, la gente espera por tu voz, en esto dándole aliento. ¡Fuerza, Carlitos, recuperate pronto! ¡Fuerza, Carlitos, dale, que vos podés salir de esta! ¡Uguito, te está guiando en el cielo, mirá! ¡Claro, Uguito! Está, Uguito, te está guiando desde el cielo. Ah, te está esperando. Ah, no, 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 guiando, champú. Dale, Rey, que nos faltan más abrazos de oso. Ahora, una persona también humilde, ¿no? Una persona que se lo nota humilde, como era Uguito, ¿no? A quien lo pudimos ver disfrutando... A mí me gusta mucho, me emociona mucho el tema del músico en la mesa, tocando, disfrutando con la gente. Bueno, vos sos músico, vos sos músico, por eso te sensibilizas. Me gusta el hecho mucho de la guitarra, la mesa, la gente que puede sentarse a disfrutar con sus fans fuera del escenario. Es que me parece una cúpula para los chicos y les empiezas a picar la garganta, querés un vino, querés, nada, fiesta para mí. Ahora, qué impresión toda la gente que le dedica mensajes. Es impresionante, mirá, seguimos pasando. A mí la primera foto, chicos, cuando termine Maradero Comitá, ¿Esta quién, Maíz Cavalli? Pronta recuperación. Pronta recuperación. Maca, dice, Maca Fernández. Pronta recuperación, Carlos. Fuerza, Carlitos, muy pronta recuperación. Dale, que toda la gente te está esperando acá afuera para escucharte cantar, ídolo. Una de las primeras fotos, eso. Sí, fuerza, Carlitos. Damos en cuenta, es una banda de los... Me parece que es una furada de las fotos de los... Esto es cuando empezaba, ¿no? Hace 30 años, claro. Pronta recuperación para mi querido amigo Carlos. La cantidad de mensajes es total. A ver, ¿lo escuchamos? A ver, ¿qué es? Esa sería la persona que sería su manager que dio un relato del estado de salud. Acá el relato que conocimos fue por Gai, por lo menos en mi caso, por Gai González, Rosita de... Ah, con quien habíamos hablado el otro día. Claro, que ahí puso la foto y ahí me quedé anonadado porque yo ni recuerdo de Carlitos en la adolescencia. La había perdido un poco de rastro, honestamente, en el último tiempo, pero al ver la imagen es... Claro, vos lo seguías, claro, claro. Mirá, en las redes, bueno, mucha gente nos está escribiendo también a nuestro WhatsApp. Mirá los comentarios, muchas fuerzas. Vas a salir de esta, te amamos. Por favor, ¿qué le pasó a Carlitos? Nadie dice nada. Bueno, estamos, estamos nosotros. A la hora nadie dice nada. Bueno, con Ubito tampoco nadie dice nada. Bueno, esto, ¿alguna novedad del estado de salud de Carlitos? Bueno, pero estamos hablando de algo un poco más trágico. Está interrapintensiva, chicos. ¿Cómo está? ¿De qué manera? Pero no nos atiende el manager. ¿Cómo evoluciona el estado de salud? Si hay parte o no, porque no sé quién se ocupará de eso. O sea, ni siquiera donde está encarnado. No sé si tiene familia. ¿Tiene familia él? Y calculo yo que sí, pero no se sabe. La verdad es que es un hermetismo tremendo. Es una vida muy hermética, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué le pasó a Carlitos? Bueno, alguna de las preguntas. Son mensajes de aliento. Claro, de la gente tratando de ver. Aguante, Carlitos. Tratando de saber algo también, ¿o no? Una mujer le hizo una letra, una canción. Estoy viendo ahora el Facebook de este momento. Hola, me encantaría que me cante una canción por mi cumpleaños. Uy, pero está interrapintensiva. Ahora no puede. No, no hay manera. La gente no es la cosa que pide la gente. Hay que pedir salud por él. Primero, primero, por acción. A los cantistas nada mejor que el día. En el Facebook oficial de Carlitos Cupiste dice, pedimos a cada uno de ustedes cadena de oración por Carlos, que pronto vuelve a estar con su público, que le hace tan bien. Gracias por entender. Esto lo pusieron hace 18 horas, más o menos. Sí. Muchos famosos también lo seguían, ¿eh? O sea, que hace 18 horas. Bueno, una carrera de 30 años, imaginate, los del Maranao. Los del Maranao. No, son muy conocidos. Son muy conocidos hasta fuera del ambiente. Digo, yo no soy del ambiente de la cumbia, pero ¿quién no conoce a los del Maranao? Su último show fue en Gleu, por eso te digo lo de la zona sur. Gleu, Florencio Varela, por lo menos que estés viviendo acá en su página oficial. Bueno, la zona sur siempre es un lugar oficial. Ahora, él vive en Santa Fe, digo, entonces esto también es importante, este detalle. Van y vienen, van y vienen permanentemente al Gran Buenos Aires para los shows, ¿eh? Así que, bueno, vamos a estar muy, muy atentos a la evolución de la salud de Carlitos, ¿eh? De este grupo. Vamos, vamos, Carlos, vamos. Miles de personas que nos están escribiendo, enseguida les vamos a dar más detalles de cómo evoluciona, ¿eh? Mucha preocupación.